Hola y bienvenidos a Zona Otaku Hola Otakus, hoy os traemos el último vídeo de nuestra colección de figuras de Dimension of Dragon Ball de Son Goku Así que vamos a analizar a Son Goku como Super Saiyan 3 o como Mega Guerrero Como podéis comprobar, la caja es igual de grande que la de Son Goku Super Saiyan Ya que la figura tiene más o menos el mismo tamaño Como en la otra también tenemos las fotografías por el exterior para ver lo que podemos encontrar dentro Y como no, la pestaña que nos deja ver la figura También en el interior de la pestaña podemos ver la fotografía de la figura y sus complementos Y como no, también podemos ver directamente lo que nos trae la caja Que en este caso es lo mismo que en la anterior, la figura de Son Goku, esta vez como Super Saiyan 3 Las dos caras intercambiables y el halo Así que vamos a ver en profundidad la figura Y aquí tenemos a Son Goku como Super Saiyan 3 Como veis se aprecia muy bien los cambios respecto a la primera transformación como Super Saiyan Ya que está mucho más musculado en cara y cuerpo El uniforme es un poco más escotado Pero el gran cambio que podemos ver es como no, su larga melena También como en las anteriores figuras, el uniforme viene hecho en tela Y como veíamos en la figura anterior, la camiseta viene hecha en plástico rígido También por la parte de atrás vemos como el cierre tanto de uniforme como de cinturón son de velcro Y seguimos viendo el gran detalle de las botas Tanto en la forma donde nos ponen arrugas, tanto para el pie como para el paso de la cuerda Como en el pintado Igual que en la figura anterior, los brazos y las piernas están rígidos Pero en este caso, aparte de poder mover la cabeza, también podemos mover la melena Colocándola hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados Y vamos ya a analizar las expresiones que nos trae esta figura La primera que vemos es la que traía ya la figura montada Una expresión de enfado Tenemos como en la anterior una cara un tanto provocadora Y también tenemos la expresión de acción Y como veis, en las tres caras se puede apreciar lo bien representado que está El aumento de la musculatura del Super Saiyan 3 Y aquí tenemos la cara de acción con el complemento que nos faltaba por colocar El halo Y aprovechamos también para ver el detalle con el que está hecha la melena Tanto en pintura, viendo el cambio desde la raíz hasta las puntas en color Como en los anclajes, hechos en tipo pivote Y muy bien colocados para que no se note ninguno de ellos Y para finalizar tenemos la figura completa del Super Saiyan Con el complemento del halo y la cara de acción Y este ha sido nuestro análisis sobre Son Goku Super Saiyan 3 Y con esto concluimos nuestra revisión a la colección de las figuras de Dimension of Dragon Ball de Son Goku Espero que os haya gustado Que no olvidéis suscribiros, darle al like Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta pronto, Takus! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!